Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a hablar un tema un poco serio Y antes de empezar a hablar quiero recordarles que lo que les voy a decir acá no es la opinión de ningún experto en el tema Es solo mi experiencia personal y lo que he aprendido Que puede que sea la verdad, puede que no Son solo observaciones que he tomado a lo largo de mi vida Y puede que no apliquen a los demás como puede que se apliquen El tema que vamos a tratar es como escoger una carrera Es una decisión bastante difícil para muchos porque puede costarles bastante dinero Bastante tiempo y bastantes cosas Y bueno para comenzar lo primero que hay que hacer es quitarse de la cabeza Todos los estereotipos que encuentran en Facebook, en cadenas de Whatsapp En conversaciones de borrachos, en el chisme de la vecina Todo eso son estupideces, esa gente no está informada de nada No sabe como es una carrera, no sabe que mercado laboral tiene, no sabe nada Bueno una vez que nos hemos quitado todo esto de la cabeza Tenemos que pensar que queremos hacer con nuestra vida Que nos gustaría hacer De pronto yo quisiera ser un médico y curar gente De pronto yo quisiera ser un ingeniero electrónico y diseñar máquinas De pronto yo quisiera ser un jefe de logística Y para eso necesito estudiar ingeniería industrial O de pronto quiero dedicarme al arte y estudiar artes O dedicarme a la música y estudiar música Y bueno una vez que tenemos definido que es lo que queremos hacer con nuestra vida Cuál es ese sueño que queremos alcanzar Debemos mirar como lo podemos alcanzar Si existe una carrera Que nos permita alcanzar ese sueño O si es mejor no estudiar Si puede que sea mejor no estudiar Y gastar ese dinero en hacer negocios por ejemplo O en hacer arte o en hacer lo que sea Si es que uno ya tiene el conocimiento O puede adquirir el conocimiento de otra forma Y en muchas carreras eso no es necesario Pero en otras si Por ejemplo en la medicina, en la ingeniería Es necesario tener un título universitario Por lo menos en Colombia Que es donde yo vivo No se en otros países Bueno Después lo que tenemos que hacer es como tener tres opciones O más opciones Tres o más opciones Pero pues por lo menos unas tres opciones Lo que hacemos con estas tres opciones es esto Buscamos el plan de estudios Buscamos que materias se van a ver en esa carrera Miramos que tan difícil nos parece Que tan llamativo nos parece Porque no es solo que sea difícil o fácil Sino que también Sea llamativo Que a uno le den como Ganas de estudiarlo Que a uno le interese Le despierte el interés Después de mirar el plan de estudios Vamos a ver En que trabaja una persona Que estudió esta carrera Para lo cual vamos a ir a Una de estas páginas de empleo Como por ejemplo El empleo.com O vamos a ir a una página que se llama Indeed O a CompuTrabajo O a cualquier otra página de empleo Y vamos a buscar esa carrera Para ver que trabajos ofrecen Que salarios se pueden esperar Y Que Tanta experiencia piden Y que otras cosas piden aparte de la carrera Para tener un buen trabajo Para que es importante esto Para autoconvencernos De que la carrera que vamos a estudiar Si tiene un futuro laboral Si tiene una salida laboral Si vamos a conseguir trabajo Después de graduarnos Y también Se lo podemos mostrar Como evidencia A nuestros padres O a la persona Que nos vaya a pagar El estudio De que esa carrera Si sirve Sirve también Para convencer a sus padres O a la persona Que les vaya a pagar el estudio Después de escoger una carrera Lo más importante es Intentar conseguirla Y enfocarnos en esa carrera Enfocarnos Y No mirar lo que hacen otras personas No compararnos con otras personas De otras carreras Que si por ejemplo Yo escogí ingeniería electrónica Y veo que mi amigo Que estudia diseño gráfico Dibuja muy bonito Pues Pues bien por él Pero eso no es No es mi carrera Yo tengo que enfocarme En mi carrera Y hacer cosas Que me hagan resaltar Tener siempre La mente en positivo No compararme Con otras personas Que si las otras personas Hacen esto Pues eso es La carrera de ellos Esos son ellos Yo no miro para allá Es como cuando uno Tiene una novia Cuando uno tiene una novia Está enfocado en su novia Y no anda mirando Otras viejas Si Porque entonces La novia se va A poner brava Con uno Y no le va a querer Dar besitos Y lo mismo El nivel de conocimiento Que usted alcance En una carrera En un área Del conocimiento En su trabajo En lo que sea Depende En gran medida De el tiempo Que usted le dedique Así que usted Tiene que empezar A dejar cosas Como los videojuegos Las salidas Con los amigos Esas cosas O dejarlas Como premio Para cuando tenga Buenas notas Para cuando logre Cosas en su carrera Y tiene que entender Y tiene que entender Eso Que usted ya comienza A ser un adulto Ya Ya tiene que tomar Sus propias decisiones Ya tiene que Enfocarse En su carrera Y evitar Meterse en cosas Que no son Asunto suyo Y también Es importante Tener presente Que una carrera Es para uno Una carrera Es para uno No es para Quedar bien Con los estúpidos Que están en Facebook No es para Quedar bien Con su familia No es para Quedar bien Con sus amigos Cuando usted Está estudiando Nadie Va a ir A estudiar Por usted Nadie va a ir A pasarle los exámenes Nadie va a ir A trabajar Por usted Entonces La carrera Es su asunto Personal ¿Sí? Tómenla como Su asunto Personal ¿Ok? Es su decisión Y usted es el que Va a afrontar Las 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 consecuencias De esa decisión Además Tenga en cuenta Que los demás No quieren Que usted Triunfe A los demás No les interesa Que usted Triunfe No tienen Ningún interés En ello Y además De eso Tenga también Muy presente Que hay mucha gente Envidiosa Mucha gente Frustrada Con su propia Vida Mucha gente Troll Mucha gente Que quiere ponerle Trabas Que quiere ponerle Trabas a su vida Para que usted No hace tan fácil Y esas son las cosas Que hay que tener en cuenta También olvides Si tiene que posponer Si tiene que posponer Mujeres Porque cuando usted Tenga su carrera Y sea exitoso En su carrera Usted va a tener Muchas mujeres Usted va a tener Usted va a tener Muchas parejas Va a poder Ser Ser codiciado Por otras personas Tampoco se preocupe Por las fiestas Porque cuando tenga dinero Va a poder ir A todas las fiestas Que tenga Cuando usted sea exitoso Y tenga dinero Va a poder ir A todas las fiestas Que quiera Va a poder comprar La ropa que quiera Y salir a donde quiera Va a poder irse Viaje a donde quiera Y va a poder lograr Todo eso Que siempre ha querido Así que Si tiene que posponer La gratificación Instantánea Hágalo No se preocupe Por eso Y si no es capaz De hacerlo Pues es mejor Que se ponga a trabajar Que se ponga a hacer Una carrera técnica Desde un comienzo O algo así En lugar de perder tiempo Y mi último consejo Es que no No se tome las cosas Como con afán Si no tome una decisión De estas como con afán Si tiene que tomarse Seis meses Para pensarlo mejor Pues hágalo Si no hay ningún afán De nada En esos seis meses Puede hacer otra cosa Puede trabajar Puede aprender un idioma Puede hacer Muchas cosas En esos seis meses Que le pueden servir Después Para su trabajo Así que no se precipite A tomar una decisión Como tan rápido Y ya Esos son todos mis consejos Al momento De conseguir una carrera Yo no se Si sea la persona Más cualificada Para esto Pero Estoy a punto De completar Mi carrera Estoy a punto De recibir mi diploma A pesar De que tuve Altibajos De que tuve Algunos problemas De que tuve Algunas crisis Las logré superar Y hoy en día Estoy a punto De lograr esto Que no es tan fácil Que no cualquiera Puede Y me siento Muy orgulloso De esto Y Cuando tenga Ese diploma Todo ese esfuerzo Todo ese sacrificio Toda esa dedicación Van a valer La pena Y Después también Porque me voy a dedicar A lo que me gusta Y bueno amigos Esto ha sido todo En este video Nos vemos En Un Próximo programa Hasta pronto Y bueno amigos Esto ha sido todo En este video No más Yo no suelo Dedicarme a este tipo De videos Pero si te gusto Este video Puedes suscribirte Para recibir videos Sobre experimentos Linux Proyectos De Electrónica Mecánica Manualidades Y muchas cosas más Este canal Se llama Experimentos Rafa Geek 2013 Nos vemos En un Próximo programa Hasta pronto